Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Bien. Este día continuamos trabajando con la función indirecto y la función concatenar. Lo que vamos a trabajar es crear un escenario de comparación de datos. Es otra de las opciones de la función indirecto, ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto, podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar en su funcionamiento básico de dichas funciones. En escenario de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones es más compleja. Por ejemplo, tenemos una matriz con diferentes marcas de celulares. Continuamos con lo que es el ejercicio de modelos de celulares, solo que la base de datos que tenemos en este ejercicio es un poco más grande en comparación al ejercicio anterior. Únicamente tenemos tres marcas de celulares, sus respectivos modelos, y ahora tenemos muchas más características, como lo es el color, la memoria, el microprocesador, la cámara, la altura, el ancho, el sistema operativo, el precio y un descuento. En este ejercicio encontrarás lo que he ya guardado cada uno de estos rangos de celdas. Te lo voy a mostrar a través del administrador de nombres. Mira, aquí están ya guardados cada uno de los modelos de los celulares con lo que es cada una de sus características. En la clase anterior, te hice un ejemplo de cómo podemos irlo guardando. En este ejercicio de comparación, el objetivo no es tocar el tema de asignar nombres o el administrador de nombres a las celdas. Todo este trabajo ya está hecho con anticipación a este video. Únicamente tienes que estar pendiente de cómo se ha asignado cada una de las características. En este caso han sido con letras minúsculas, ya que si a la hora de llamar una de estas características, a la hora de incluirla dentro de la función indirecto, agregas una letra más o lo haces de una forma diferente, como lo es la letra mayúscula, en este caso te va a dar un error la función. Vamos entonces a resolver el ejercicio de comparación. Ya tenemos las listas. En este caso tengo dos listas de las marcas de los celulares. Lo que me falta hacer es la lista con validación referente a los modelos de la marca que vamos a elegir. Como es un ejercicio de comparación, lo vamos a hacer con dos marcas y dos modelos diferentes de celulares para que podamos comparar cada una de sus características. Voy a crear la lista. Refiriéndose al modelo seleccionado, siempre con la función indirecto. Aceptar lo mismo. Voy a hacer en la siguiente opción, donde también vamos a necesitar una lista para poder hacer la comparación con dos modelos de celulares diferentes. Ahora sí, tenemos los modelos de celulares. Voy a cambiarlo aquí. Y tenemos las marcas y aquí tenemos los respectivos modelos. Aquí lo único que voy a hacer es mostrar el resultado de cada una de estas listas para que aquí podamos, antes de hacer la comparación, podamos ver los modelos de celulares entre los cuales vamos a hacer la comparación. También vamos a utilizar lo que es la función sustituir. Recuerda, ¿verdad? Que a través de esta función sustituimos lo que es el espacio en blanco del modelo del celular. Y ella hace la unión de lo que es el espacio en blanco. Para quitar el espacio en blanco, lo sustituye con lo que es el guión bajo. Esto lo hicimos también en el ejercicio anterior. Muy bien, aquí tenemos ya el resultado de la función sustituir. Recuerda, recuerda que este resultado es muy importante ya que a través de él la función indirecto nos da el resultado. Ahora sí, vamos a utilizar la función indirecto para extraer cada una de las características respectivas. En este caso va a ser al modelo Galaxy y agregamos el símbolo para concatenar. Abrimos comillas y en este caso con letras minúsculas han sido asignados los nombres a las celdas. Quiero traer el color, mira. Muy bien, me da ese error porque había olvidado ponerle lo que es el guión bajo. Mira, el color de este modelo de celular es blanco. Hagámoslo de nuevo. Indirecto. D7, concatenar, que es un bajo y el color. Mira, el color de este modelo de celular es gris. Tienes que ir llenando cada uno de estos campos, de estas características, para poder ver complementado este ejercicio. Por ejemplo, me quiero traer el precio indirecto concatenar guión bajo precio y ahí está. El precio de este celular es 400. Voy a sacar el otro precio del otro celular. Veamos, quizás me faltó algún dato. Ahí está. Ahora, al tener estos datos numéricos, puedes elaborar, insertar lo que es un modelo de lo gráfico que nos permite todos los gráficos. Por ejemplo, un gráfico de columna. Mira, vamos a utilizar este tipo de gráfico. Lo seleccionamos y haces clic en aceptar. Ahora, tienes lo que es el resultado de este ejercicio de comparación y a través de un gráfico estadístico puedes hacer un análisis mucho más rápido de lo que es la cantidad, el precio, ¿verdad? Tendríamos que elegir otros modelos de celulares para que podamos ver cómo estos datos van a cambiar. únicamente nos va a mostrar los datos de lo que es la característica del color y del precio ya que no hemos hecho todas las demás características por cuestiones de tiempo. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel avanzada. ¡Gracias!